Muy buenas mis criatuitas oscuras, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo una reacción a una canción de solitario llamada La excitación del arcado. La voy a escuchar por primera vez aquí con vosotros y a analizar, así que espero que lo disfrutéis mucho. Tiene pinta de ser bastante profunda. Vamos a comprobarlo. Tiene pinta de ser bastante profunda. Sobre por qué yaculan los ahorcados. El libre pensador anhela la doctrina. Como la sombra de un árbol, un cansado senderista. El objetivo del exhausto es su descanso. Aunque el sentido de su empresa se halla en su renuncia. Que no rima una mierda, me la suda. Martillaré tus oídos con antimúsica. No es un ardid para evitar comerme el coco. Aquí todos sabemos que nadie escribe como este loco. Pero ni loco os doy el gusto de ver mis grandes letras reducidas a música de tumulto. Podría escribir... Podemos ver unas letras profundas de una persona que está cansada con el mundo y ha perdido todo tipo de esperanza. Es lo que a priori me da que significan los primeros versos. Es el realismo llevado a un nivel mucho más allá. El realismo desesperado de aceptar que las cosas no salen como tienes pensadas. Creo que podría definirse así la canción. Mierda vacía como tu ídolo Pero tienes puestos solitarios Recuérdalo Una de metafísica y dos de veneno Una de me odio y otra me cago en tus muertos No cambia el mensaje Pero si el destinatario Recuérdalo puta Tienes puestos solitarios Admiro al insensato al que la muerte no atormenta La valencia procede de una irreflexión de la consecuencia Está desvirtualizando la valentía Como un posible defecto en determinadas circunstancias En las que las personas se dejan llevar por una impulsividad excesiva Pueden cometer errores y eso les puede costar caro Entiendo que quiero decir con esto Como una crítica a la valentía no enfocada correctamente Pero me está haciendo dudar de todo ahora mismo Qué cosa más negativa Hace a pensar tal vez sea aquello que ves Tras vestido como valentía no es más que idiotez Y a continuación la ilustración de este aforismo Que hará su comprensión más asimilable y amena No es proeza tocar la llama con la yema Si se tiene el desconocimiento de que el fuego quema Somos marionetas pilotadas por el ego Hay un solipsista intrínseco incluso en quien niega serlo Tu propia percepción te hará parecer objetivo Pero solo es fruto de tu subjetividad como individuo Ha dicho uno de los pecados del satanismo Que es el solipsismo Y ha dicho también que somos marionetas posidas por el ego El ego es muy importante en las personas Lo que pasa es que es un enfoque completamente distinto ¿Vale? De lo que es el ego Porque si, nosotros tenemos que tener ego Para poder sobrellevar a cabo la vida como tal Pero lo que pasa es que muchas veces Estamos sometidos a tomar determinadas decisiones En un abanico muy sesgado Entonces creo que se refiere a esto Somos marionetas de nuestro ego Claro, si no tienes ego ¿Qué eres? No eres nada Esta parte confunde bastante a la persona que está escuchando Y le trastoca completamente el cerebro Como es en mi caso Y luego el solipsismo Proyectar tus emociones, tus reacciones Tus comentarios, tus respuestas en otras personas Pero indudablemente todos podemos Todos vamos a ser solipsistas en alguna vez Con alguien que creemos que es de confianza Y le dejamos ver cómo nos sentimos en ese momento Entonces, sí, efectivamente Todos podemos llegar a ser ciertamente solipsistas Pero hay que tener cuidado con quién eres solipsista Quieren enfrentarse ahora al profesor del aula Contra mí más bien parecen tetrapléjicos del habla Es normal que se me frustren al no entender mi palabra Condenados a la imposibilidad de refutarla No vas a adelantarme ya que vuelo sobre ti Os fallo como consecuencia y nunca como fin Mi adquiescencia es la ciencia para que al morir Metan mi cerebro en un tarro como el nardo de Rasputin Que en busca de certezas verá el vacío de la vida La ilusión pierde el sentido cuando el truco se revela Hay que recordar que este artista es ateo y nihilista Es decir, que él cree que el conocimiento No hay ninguna fuente de conocimiento absoluto Ni siquiera la ciencia Y que el conocimiento es algo incompleto Que nunca se va a poder alcanzar Sabiendo esto, entendemos las letras lo complejas que son Por eso ilusionistas me persiguen con la mira Allí donde se cuecen verdades se frían las mentiras Esa última frase vale oro Ollentes desdichados, siéntanse privilegiados Desde ahora tus oídos son sagrados Arráncatelos y guárdalos como el tesoro más preciado En mis obras siempre destacan las frases más sencillas Por el mero hecho de que son las únicas que pillan A la mínima complejidad la masa se obnubila Las mayores letras siempre pasan desapercibidas El hecho de que me llame genio a mí mismo No es por egocentrismo Está escribiendo el conformismo rebañero Ni exceso de virtuosismo Si todos entendieran al genio todos lo serían Es la incomprensión popular La que refuerza mi teoría En el final bonito asesinan a las perdices Las cosas es mejor que no las analices Solo hay filósofos autoengañados No existen filósofos felices La moral dependerá de quien la mire Que el humo que te venden no te contiene O sea, las personas que se replantean constantemente Cómo funciona la vida Cómo es la manera correcta en la que hay que pensar Y enfocarse Y esto ciertamente es verdad Muchas veces se frustran porque Esa manera de pensar que tienen No lo trasladan a la vida real Y se quedan en el alter ego ¿Por qué? Porque vivimos circunstancias difíciles Y diferentes que nos impiden llegar A ese confort ideológico que tenemos Y cosas que nos han perturbado Ya puede ser un entorno difícil Una mala experiencia Un trauma Entonces es muy difícil a veces Llevar la filosofía al terreno real Y esto es completamente un hecho Camine Pervertirás la sociedad Es más, te diré que Tan solo es por eso, por lo que vine Una de metafísica y dos de veneno Una de me odio y otra me cago en tus muertos No cambia el mensaje Pero si el destinatario Recuerda a los putas Tienes puesto a solitario Una de metafísica y dos de veneno Una de me odio y otra me cago en tus muertos No cambia el mensaje Pero si el destinatario Recuerda a los putas Tienes puesto a solitario Una de metafísica y dos de veneno Una de me odio y otra me cago en tus muertos No cambia el mensaje Pero si el destinatario Recuerda a los putas Tienes puesto a solitario Una de metafísica y dos de veneno Una de me odio y otra me cago en tus muertos Yo cambio el mensaje, pero soy el destinatario Recuerda a la puta, te lo he expuesto a solitario Wow Empecé por desconfiar del escritor Los libros mienten casi el doble que su autor Después de todo lo contado Comprendes ahora la excitación del ahorcado Ah, sí, la comprendo Todo ese dolor es lo que lleva a desconectar de la realidad Y es lo que refleja el nombre de esta canción La constante frustración, las constantes desigualdades personales con respecto a los demás El descontrol de lo que es la realidad El conocimiento imperfecto Y los problemas, los constantes problemas Por una sociedad del rebaño y cerrada Y el autoengaño hipócrita de los dogmas creados por la propia sociedad Recuerda también que podéis suscribiros y formar parte del Discord oficial de las Creatuidas Oscuras Tenéis el link abajo, al igual que el link a mis redes sociales donde estoy diariamente subiendo contenido sobre mí También aviso de los vídeos que subo en YouTube Wow, esto es una locura de canción Espero que os haya gustado mucho mi reacción Si es así os invito a dejar un like, a dejar un comentario y a suscribiros Ya que voy a estar reaccionando a más canciones de este artista junto con otros artistas similares Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos Hasta la próxima